Fiesta de Jesucristo En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuanto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús quiere unir a todos los hombres, por eso antes de morir elige unos hombres para que en virtud del sacerdocio ministerial Bauticen, proclamen su palabra, perdonen los pecados y renueven su propio sacrificio en beneficio y en servicio de sus hermanos Él ha elegido a hombres de este pueblo para que participen de su sagrada misión Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención Y preparan a sus hijos el banquete pascual Donde el pueblo santo se reúne en su amor Se alimenta con su palabra y se fortalece con sus sacramentos Sus sacerdotes al entregar su vida por él y por la salvación de los hombres Van configurándose a Cristo Los sacerdotes de la antigua alianza sacrificaban en el altar animales Pero no se sacrificaban ellos Los sacerdotes nos hemos de inmolar porque Cristo se inmoló a sí mismo Hemos de ser como él, sacerdotes y víctimas Porque nuestro sacerdocio es el suyo Un sacerdote sin entrega total es un funcionario Para ser un verdadero sacerdote implica la conversión, la santidad Por eso hemos de pedir al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies Jesús le dijo a sus apóstoles No me han elegido ustedes a mí, yo los he elegido a ustedes La elección indica siempre predilección Cuando Dios elige ministros suyos, deja a su verbo la elección Porque han de continuar sus mismos misterios Uno de las primeras cualidades que parecen buscarás será la docilidad Los que él elige los hace amigos Ustedes son mis amigos, dice Jesús y hacen lo que yo les mando Que diches ser amigos de Jesús, los amigos elegidos de Dios Toman su carne, fortalecen su espíritu Vencen a los demonios Predican con obras y con palabras Lo aman más que su propia vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones